Tras entrevista, Leticia Ramírez, nueva titular de la SEP, recibe lluvia de memes. La entrevista presentada por Televisa a la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, se ha convertido en un blanco de ácidas críticas y material de burla, sobre todo en Twitter. Y es que, en una entrevista realizada por la conductora de noticias, Daniel Diturbide, la titular de la SEP fue cuestionada sobre cómo se aplicaría el nuevo plan de estudios, a lo que ésta respondió que no podría contestar eso. Bien, entonces, ¿cómo va a aprender? Trátenos de poner un ejemplo, ¿cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No, 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 no podría contestar eso. Ok. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.